Hola comentando ustedes, tenemos que ir a flotar y tenemos un mod para Minecraft Este mod lo que agrega es que al llegar algún objeto al mar o al río o a agua Lo que hace es flotar, ¿veis? Podemos jugar a juegos de distancias, el que llegue a más distancia gana Pero bueno, eso es una posible idea sobre este mod También podemos jugar a rebotar la piedra, cogemos una piedra o yo que se, cualquier objeto Ya que todos funcionan igual y lo llegamos a este ángulo Y el que haga más rebotaciones gana Miren retentamente, cogemos una piedra y la echamos aquí Y como ves, rebota Bien, este mod fue creado para que cuando tú estés dentro del agua Y haya muchos animales o muchos enemigos, muchos mobs, ¿no? Y los mates para no ir hasta el fondo del mar Para recoger los objetos que hayan soltado Que estén en la superficie y que sea más cómodo para ti cogerlos Bien, espero que os haya gustado este pequeño mod Y nos vemos en la instalación del mod Estamos en la instalación del flotar y items mod para Minecraft Y tenemos que irnos a estas dos páginas En la primera página bajamos hasta llegar a double ad Bajamos, aquí está double ad Le damos clic, esperamos 5 segundos de publicidad Tan, taratatan 3, 2 Y le damos a saltar publicidad Clic Aceptar Nos vamos al segundo enlace Bajamos hasta modloader Double ad direct Aceptar Una vez tengamos los dos archivos descargados Los pasamos todos al escritorio Una vez estén en el escritorio Nos vamos a inicio Usuarios de XP Os aparecerá ejecutar Y ahí escribimos por ciento App Data por ciento Raming Entramos en Minecraft Entramos en bin Clic en Minecraft Clic derecho Abre el icon WinRard Archiver Hacemos la carpeta Una vez en el WinRard Archiver Meta en clic Eliminar Si Abrimos modloader Seleccionamos todo Y lo pasamos A aceptar Abrimos flotar items Y hacemos lo mismo Seleccionamos todo Y lo pasamos A aceptar Una vez tengamos hecho esto Ya tendremos que tener el mod Instalado correctamente Así que solo nos falta entrar A nuestro Minecraft A probarlo Login Patán grande Venga, venga Venga carga Vamos a crear un mundo Creativo Y a ver si ya Tenemos la suerte De aparecer En algún río Venga, venga Venga Quiero ver más A ver si sale Sí Perfectamente Y creo que No Qué suerte más mala Tenemos No hemos aparecido En ningún río Creo que había uno Por aquí No Tampoco Creo que ahí está Vamos a ir ahí A ver si está Por ahí el río Y si no Pues hacemos uno normal Y lo probamos Bueno, parece que aquí Hay que andar mucho Vamos a hablar A ver Si hay un río ahí ¿Veis? Aquí está Bien, vamos a bajar Y tiramos el objeto A ver, a ver ¿Flota o no? ¿Flota o no? Sí Como veis aquí está Flotando Espero que os haya gustado El mod Like por todos Suscribiros Más cosas que hacéis Y nos vemos En nuestro siguiente video de mods Adiós Más cosas que hacéis